Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que le estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mira, hoy quiero mostrarte cómo puedes hacer vídeos para negocios locales o si es para ti, si eres afiliado para ti o si quieres venderlos, también puedes hacerlos para reventa en tres sencillísimos pasos. Son tres pasos muy sencillos que te van a ayudar a hacer vídeos tanto verticales como horizontales como cuadrados para todas las redes sociales, para tu canal de YouTube, para TikTok, para Instagram, para Facebook Reels, para lo que tú quieras en tres pasos súper sencillitos. No te vayas, te voy a mostrar en este rapidísimo vídeo cómo puedes hacerlo con el software que te voy a presentar. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Y vamos a ir directos para no perder tiempo. Este es un software que se llama Local Video Ads Creator y sirve efectivamente para hacer vídeos muy cortitos en vertical, en horizontal o en cuadrado para que tú puedas monetizarlos o venderlos o hacer negocio con ellos o potenciar tu marca con ellos. Hacerlos es muy sencillito. Una vez que entras aquí vas a darle clic a donde dice crear vídeos y aquí tienes tipo de vídeo, template, personalizar, previo y procesado. Tienes los ratios, ves, landscape, square, portrait, vertical, cualquiera de los ratios te funciona bien. Y luego vienen las templates. No son muchas, es verdad, pero bueno, como tú lo puedes personalizar, cualquier template te va a servir. Estas son las templates. Vienen también en formato neón. Ahí las tienes. Muy sencillitas como puedes ver. En vertical, en horizontal. Voy a probar yo con una en formato vertical. ¿Ves? Vertical. Están enfocadas a negocios locales. Así que bueno, mira, son estas. Son muy sencillitas, pero no te dé ningún temor esto que sean sencillas porque la verdad es que están muy bien. Vamos a darle clic a esta, por ejemplo. Clic. Está vídeo por sound, bla, bla, bla. Y cuando le damos clic a use this template, clic, nos pone este sencillísimo editor en el cual dice sube tus vídeos. Aceptamos tipo mp4, xmp4v y el máximo es de 250 megabytes. Y tú ya aquí tienes que subir tus vídeos porque esta es una plantillita para hacer vídeos completamente desde cero. También puedes subir imágenes. En lugar de subir vídeos, puedes subir imágenes. La imagen principal, ves, my user image. Y luego las imágenes 1, 2, 3 y 4. Y por último tienes los textos. ¿Ves? Aquí están. Es muy sencillo hacer los textos. Te dice que el máximo de largura del texto tiene que ser 80 caracteres. Aquí está para los visitantes. Usuario principal. Nombre 1, 2, 3, 4. Chat 1, 2, 3, 4. En fin, tú aquí simplemente rellenas la plantilla. Voy a volver aquí. Voy a poner una que ya esté hecha porque esa otra es una plantilla en blanco. Le vamos a dar aquí a vídeos. Voy a volver a elegir el ratio. En vertical. Pero voy a elegir uno que ya esté hecho. Por ejemplo, esta misma. Le voy a dar Quick. Y le voy a dar Use Distant Play. Y aquí, como ves, ya la tenemos montada. Tú simplemente tienes que modificar estas opciones que tienes aquí. Viene un audio ya integrado. No lo puedes oír. Y tú puedes subir otro audio. El que tú quieras. También vienen las imágenes. Aquí tú puedes poner estas imágenes. Puedes sustituirlas. ¿Ves? Aquí está esta. Tú la puedes sustituir por cualquier otra. Luego vienen vídeos. Tú puedes ponerle vídeos. Aquí están los vídeos que tienen ellas. Por defecto. Son vídeos 1, 2, 3. Y tú puedes poner más vídeos. Le doy a más. Me va a decir de dónde quieres. De Pixabay. De Pexels. O Premium. Lo puedes poner por cualquier tipo de orden. Lo voy a cerrar porque ya tiene aquí estos. Y luego el texto. Ves, aquí vienen ya puestos. Inspired by Nature. Que es esta. Lo puedes poner en español, por ejemplo. Inspirado en la naturaleza. El texto 2 que dice. Conforme te haces mayor. Tus ojos necesitan soporte adicional. Te vamos a ponerle. No dejes que los años se vean en tus ojos. Y aquí dice. Está acompañado de suplementos. Es el servicio. Blablabla para tu visión. Y vamos a poner ahí. Los mejores suplementos. Para mejorar. Y aquí vienen más textos. Que no voy a modificar ahora. Porque entonces sería muy muy largo. Y me voy a ir al siguiente. ¿Ves? Colores. Lo puedo modificar si yo quiero. Pero lo voy a dejar así. Simplemente lo voy a dar a proxy. Y dice que el video está siendo procesado. Y exitosamente creado. Después de que presiones el clic del botón. Entonces le voy a dar clic. Puedes enviar. Puedes pedir que te vene una notificación cuando esté. Pero en este caso no lo voy a hacer. Ya hice este otro. Para que tú vieras como queda terminado. Le voy a dar clic aquí. Míralo. ¿Lo ves? Ahí está. Lo puedes descargar. Lo vamos a dar a download. Lo voy a abrir. Míralo. Aquí está. Es algo más pequeñín. Ahí está. Eso es todo. Este es muy sencillo. Son videos muy, muy cortitos. Que tú puedes usar para negocios locales. Para hacer promociones. Para anuncios. O como son chiquititos. También puedes alargar un poco la duración. Y puedes usarlos para TikTok. Para Reels. Para lo que tú quieras. Muy sencillo de hacerlos. Como has visto ya. Bueno, pues este software. Lo tengo en exclusiva para mi lista privada. No está a la venta en ningún otro lado. Es solo para mi lista privada. Si estás en mi lista. Ya sabes dónde ir. Para que tú tengas acceso a este software. Y puedas crear tus propios videos. Pequeñitos. Muy, muy rápido. Con estas plantillitas. Que no son muchas. Pero son muy buenas. O hacerlo desde cero. Con la plantilla en blanco. Que te he mostrado hace un momento. Puedes hacerlo desde cero. Y crear tus propios videos. Ya con todas estas personalizaciones. Y si no estás en mi lista privada. Hombre. Es momento en que tomes la decisión. Y te inscribas a mi lista privada. Porque por un pequeñito fin mensual. Más una matrícula de entrada. Vas a tener acceso a todos los materiales. Que yo compro como reseller. Y tú no vas a pagar absolutamente nada. Por ellos. Porque yo te los voy a dar. Sin coste. A coste cero. Si estás en mi lista privada. Y lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Este pequeño video. De cómo puedes hacer videos pequeñitos. Para negocios locales. En tres sencillos pasos. Ya has visto que es muy, muy sencillo. Eliges la plantilla. Subes tus medios. La personalizas. Y se renderiza. Eso es todo. Muy, muy sencillito. Marketer. Lo dejamos hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo. Que has tomado para ver este video. Y te recuerdo. Que este año. Pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.